¿Por qué el fuego de tu boca ya no quema? ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mis poemas? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? Porque tus manos ya no pueden verlo Y con las miras me acaricio el cancio pelo De tu ardiente y salvaje castidez ¿Por qué? Está frío nunca hay el cual bien de fuego Ya no se levantan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez Porque si quiero acariciarte te retiras ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? Porque mis celos ni siquiera te lastiman Porque, porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las miras me acariciarte te retiras Ni con las miras yo acaricio el cancio pelo Tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Sí O Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí ¡Sí